bueno hola qué tal buenos días bendiciones a todos estamos aquí en este podcast podcast tiempo de adoración tiempo de escuchar la voz de dios en nuestras vidas un tiempo maravilloso y bueno la verdad muy expectante de lo que dios va a hacer en estos días nos nos juntamos también o nos alineamos también con los muchachos de bajando el cielo ahí en argentina que ha sido un tiempo bastante especial para ellos ya llevan creo que 12 días 13 días y bueno hoy nosotros ayer arrancamos y bueno la idea es poder entregar en las mañanas una palabra un tiempo de adoración como yo lo dije para edificarnos los unos a los otros encontrar nuevamente el propósito de dios en nuestras vidas también compartir un poco de las cosas nuevas que dios está dándonos a nosotros qué sé yo muchas cosas de lo que dios vaya colocando en nuestro corazón tener un tiempo de oración de devocional para tu vida si estás en colombia si estás en perú en chile en cualquier parte del mundo de toda centro américa también honduras salvador mandamos muchos saludos a las personas que se conecten que van a ver ese video en diferido que lo van a ver por el canal de youtube exclusivamente solo por el canal de youtube y si nos da podemos sacar el audio para spotify para que lo escuches en modo podcast el título hemos llamado este tiempo tiempo de metamorfosis un tiempo de cambio de redirección volver ayer hablaba de juan capítulo 1 en el principio era el verbo y el verbo era dios a veces dios en muchas ocasiones dios nos lleva al principio y yo no tengo un guión yo no tengo una algo estructurado no esto es de lo que dios nos está dando todos los días así que mi reto es poder alimentarme verdaderamente de la presencia del señor enfocar mi mente mi espíritu y todo mi ser así que yo te invito así ahí donde estés que estés viendo este video a que oremos y le demos gracias a dios por ese día gracias señor te damos por tu amor por tu presencia por tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros como me hablaba señor en esta mañana en el capítulo 6 de isaías señor queremos experimentar esa presencia tuya ese ese amor esa dulzura pero también queremos experimentar ese fuego ese estermecer de tu espíritu en la vida de cada uno de nosotros en la vida de cada uno señor de las personas que te necesitan y que anhelan verdaderamente algo extraordinario en sus vidas algo extraordinario tiene que suceder en este tiempo en nuestras vidas con nuestros amigos con nuestros pastores en nuestra comunidad en nuestros trabajos en cada situación tiene que suceder algo extraordinario en esta semana si tú lo crees esta es la oportunidad que nosotros tenemos para poder conectarnos gracias a dios por las redes gracias a dios por por las plataformas que nos permiten nos permiten comunicar un mensaje nos permiten abrirnos a la sociedad y también para edificar al pueblo de dios y también nosotros para ser edificados nosotros mismos somos los que necesitamos tenemos la necesidad tenemos la necesidad más a priori de buscar la presencia del señor los matrimonios todas las cosas yo quisiera leerles y no ser precipitado por eso este tiempo es un tiempo de metamorfosis de cambio la palabra metamorfosis es ha sido muy muy y es muy predicada verdad cuando uno quiere comenzar de nuevo pero cuando la mariposa es primeramente un gusano todos vemos la gloria la hermosura en Colombia se dan una clase de mariposas muy diversas en sus colores en todos los que trabajan la botánica en todos los que trabajan la como que se llama los que trabajan la fauna y todo eso bueno se me olvidó saben que esas mariposas son especiales mariposas amarillas si las vieron en Encanto ahí miraban esas mariposas amarillas bueno pero ante esa belleza antes de estar bellos de salir hay un proceso de gusano hay un proceso que es feo hay un proceso que no no nos gusta y me imagino me voy a poner en el papel de la mariposa cómo se sentiría viendo que las personas después haciéndome el papel de que la mariposa está entendiendo esto ay qué hermosura qué mariposa pero cuando era gusano todo el mundo uy guácala qué asco la mayoría de las personas cuando ven un gusano lo primero que hacen es uy guácala qué asco qué feo tal vez nosotros estamos en ese proceso del gusano hay otros que ya están brillando hay otros que ya están floreciendo hay otros que están dando muchos frutos hay otros que están ya en plataformas pero tal vez nosotros estamos en un proceso de de oscuridad en un proceso de suciedad de donde tal vez el el fango el olor a barro tal vez las personas ven polvo ven un gusano literalmente un gusano algo que no va a servir algo que no es bonito no es agradable los ojos pero el señor está transformando eso para que seamos transformados de gloria en gloria dice la palabra de dios que la gloria postrera será mayor que la primera entonces el final va a ser hermoso aunque nos duela aunque nos nos cueste por ejemplo este día de transformación estamos nos estamos uniendo 40 días con ellos también en argentina y yo sé que 40 días bueno jesús estuvo 40 días en el desierto y yo no creo que fueron fáciles yo no creo que fueron ay que agradables que bonito es esto no no dice que jesús tuvo hambre entonces hubo una una batalla un conflicto ahí entonces siempre en los procesos difíciles va a salir a prueba todo y bueno y ahí todos sabemos y para los que no saben el enemigo intentó bueno intentó no lo hizo intentó a jesús con con poderes con reinos con con su identidad que si eres el hijo de dios tírate si eres el hijo de dios convierte estas piedras en pan y jesús le contestó escrito está no sólo de toda palabra no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces es ahí es allí donde se vienen las las pruebas las dificultades y esta mañana pues sube orando compartiendo agitando mi mente y la palabra que venía la palabra que venía a mi corazón era orden si nosotros o sea yo organicé el estudio dejé todas las cosas bien la luz el cuarto el dormitorio por lo general antes de que dios prospere algo dios primero lo organiza la manera de prosperar a la mariposa en su esplendor lo organizó de esa manera primero era el gusano así en el primer día el señor organizó la lumbrera hizo los cielos y la tierra organizó todo y después plantó el hombre en el edén entonces dios creo que es un dios de orden y él se mueve en el orden si nosotros no estamos en ese orden espiritual no va a florecer nada porque dios se mueve o sea él actúa él ejecuta su poder su gloria en medio del orden y algo que me llamó la atención esta mañana es el capítulo 6 de isaías escuche bien mire no lo voy a aburrir mucho pero quiero que usted preste atención a lo que el señor va a hablarle hoy verdad dice el año de la muerte del rey usías vi el señor excelso esto es isaías viendo teniendo una visión el señor excelso y sublime sentado en un trono los las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno de los cuales tenían seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían unos a otros santo 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 es el señor dios todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria toda la tierra está llena de su gloria al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo entonces grite hay de mí que estoy perdido soy hombre escuche bien soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al rey el señor dios todopoderoso esta es una visión que el profeta Isaías tenía del señor y bueno si ustedes comienzan a estudiar más el capítulo a profundo hacer un ejercicio bastante intensa en esto vamos a encontrar muchas cosas poderosas pero me llamó la atención esto soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al rey el señor dios todopoderoso muchos de nosotros muchos 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 me incluyo hablamos cosas blasfemas hablamos incoherencias hablamos por hablar juzgamos nos enojamos nos airamos rápidamente y yo sé que este clase de podcast o mensajes no son muy virales porque no nos gusta reconocer nuestros propios errores no nos gusta decir soy enojón me me ayro rápidamente maltrato a mi esposa yo pues no hablo de mi caso sino que hay cosas que a veces nosotros vivimos verdad vivo en un pueblo blasfemo también vivo en un pueblo que un estado una ciudad si tú estás aquí en Estados Unidos que no no le agrada las cosas de Dios no buscamos el reino de Dios primero más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido bueno eso no aplica acá eso no aplica en muchas personas hoy en día vemos que el afán de las riquezas el afán de odiar vivimos yo vivo acá en Dallas Texas y hemos experimentado un cambio brusco porque anteriormente vivíamos en Carolina del Norte Carolina del Norte más pueblo más tranquilo más más familiar hay cosas buenas también pero hay también cosas malas hay que decirlo una de ellas es la religiosidad que hay en Carolina del Norte ese espíritu religioso que hay dominguero solamente existen los domingos para ellos y eso también es malo porque el reino es afuera hay que ir más allá acá en Texas no digo esa es mi experiencia lo que pasa es que es una ciudad más cosmopolita más abierta hay mucho más movimiento mucho más accidente mucho más tráfico los memes en las redes sociales todos cada rato todos los días hay accidentes choques cosas locas que uno dice wow o sea la mente tú vas a un supermercado no digo que pase en todo pero bueno en el sector donde estamos vas a un supermercado tranquilo tú vas a y no falta su su pelotera su alboroto y entonces vivimos en un mundo afanado así vivía el profeta Isaías así vivía este profeta en un tiempo muy similar a veces las cosas tenemos que aplicarlas de una manera rápida pero en medio de eso él vio al Señor la revelación del Señor la revelación de Dios Todopoderoso los ángeles querubines santo 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 le decían al Señor santo se postraban delante de él arrojaban que las faldas del Señor cubrían el templo y algo que me decía el Señor yo opero en el orden primero llego al templo llego al templo y mi gloria se extiende del templo hasta la ciudad y todas las personas esto es algo que yo pues personalmente creo creo en que Dios le gusta que su pueblo se reúna en su casa y su casa es el lugar específico donde Dios te ha plantado a ti allí vas a ver la gloria de Dios allí vas a ver la manifestación del Dios todopoderoso en tu vida yo te digo con esta palabra profética que no te muevas de ese lugar hasta que veas su gloria manifestada en ti en tu casa en tu familia en tu negocio en todo lo que tú emprendas porque este es el diseño de Dios este es el orden de Dios Satanás sabe esto el enemigo sabe esto y comienza a ejecutar sus planes sus lanzas sus dardos para desenfocarte y desenfocarnos a cada uno de nosotros para alejarnos del plan de Dios en nuestra vida y el plan de Dios también para su iglesia y el plan de Dios para el universo completo para todo el mundo esta es la palabra que Dios puso en mi corazón yo quiero que tú la atesores en tu corazón que tú la entiendas y vuelva a ver el video nuevamente para que lo entiendas desde el principio y ayer también comencé a introducirlo mañana vamos a seguir hablando más de lo que Dios primeramente me hable para compartirlo con ustedes ustedes también pueden abrir su Biblia buscar alimentarnos todos juntos y en los comentarios me dicen bueno mira me parece esto Dios está hablando de esto en mi vida y así vamos a interactuar los unos a los otros para que no se vuelva así como solamente un monólogo yo aquí sino que ustedes también los que estén interesados en esos días de cambio de transformación se conecten para que puedan ser también podamos ser edificados los unos a los otros yo espero que se encuentren demasiado bien oro para que Dios manifieste su poder su gloria en la vida de cada uno de ustedes y que podamos ser edificados los unos a los otros en este tiempo y no olviden suscribirse en el canal esto es algo que voy a reiterar varias veces reiterar varias veces voy a reiterar para que ustedes también puedan comentar y las notificaciones les lleguen rápido primero a ustedes y también para que YouTube reconozca este contenido y podamos crecer de una manera maravillosa así que nada muchas gracias espero que se encuentren bien disfruten el resto de día vamos con todo y que el Señor lo bendiga grandemente y buena 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 semana porque todavía faltan bastante tres días recuerden escuchar mis canciones ahí están en Spotify y bueno nada amigos bendiciones los dejo chao chao un abrazo chau chau chau